¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Tigres y el Vancouver Whitecaps por el partido de vuelta de la primera ronda de la Conca Champions hoy miércoles 14 de febrero? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Todo ya está listo para que Tigres reciba al Vancouver, en la ida los felinos lograron rescatar un empate 1 a 1 contra los canadienses, y este miércoles los campeones del clausura buscarán pasar a octavos de final, en un choque que no puedes perderte. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 7 pm, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 8 pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana 9 pm, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil a las 10 pm, en España a las 2 de la mañana del día siguiente. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Fox Sports y vía streaming por Fox Sports Premium. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. El partido de vuelta de la primera ronda de la Conca Champions, nos trae un partidazo entre Tigres y el Vancouver. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.